Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Detrás del Silencio Rank. En este espacio vamos a hacer una reseña de toda la discografía de Nightwish. Mi nombre es Roxana y bueno, los invito a este repaso por los nueve álbumes de estudio de esta grandiosa banda, reconocida a nivel mundial. Bueno, vamos a iniciar este debate porque les voy a ofrecer mi opinión acerca de cuáles son los mejores álbumes de Nightwish. Bueno, en la novena posición, en la última, voy a incluir a Human Nature, voy a poner a Human Nature, el último álbum editado. Bueno, para mí es algo extraño este disco dividido en dos partes. Bueno, la segunda parte es prácticamente una banda sonora cinematográfica, que es La Intención de Thomas. En la primera, hay muy buenos temas, bueno, como Music, Noise, How's the Heart, pero yo creo que no se aprovecha demasiado el talento de Floor y también el sonido característico de la banda. Pasa a ser cada vez más una banda sinfónica, folclórica y que se aleja un poquito cada vez más del metal. Bueno, para mí en la octava posición está el disco Endless Forms Most Beautiful, justamente el penúltimo de la banda. Y bueno, para mí es un gran disco, pero a comparación de otros, por supuesto, no es de los mejores. Tiene el enorme tema Greatest Show on Earth, que duró casi 20 minutos. Y bueno, eso se roba gran parte del mérito de este álbum. Y bueno, para continuar rápidamente, bueno, la séptima posición, para mí estaría el álbum Angel for First, que fue el primero, el inicio del álbum. Tiene muy buenos temas, pero se nota que que bueno, realmente digamos, era una banda amateur, se estaba iniciando y qué sé yo, deja esa sensación de que podrían haber hecho algo un poquito mejor. Para mí uno de los temas más flojos es The Carpenter, por ejemplo, es el único tema en el que Thomas interviene con su dos. Y bueno, después está Lappy, que tiene varias fases de tema instrumental, Y bueno, para mí uno de los mejores es justamente lo que da nombre al álbum Angel for First. Y bueno, después para continuar, cada vez se pone más difícil, para mí el siguiente álbum es Dark Passion Play, el que inicia esta nueva era cintaria. Bueno, de lo mejor del disco está The Poet on the Pendulum, pero bueno, obviamente que The Islander, temazo, Last of the Wild, pero realmente era difícil, digamos, acostumbrarse al sonido de la banda con Nanette. Y bueno, también hay un par de cosas que no me gustan, que son los temas como Bye Bye Beautiful o Master Passion Grid que de alguna manera hablan de la ruptura con la cantante mítica de esta banda. Y bueno, para continuar, para mí el el siguiente álbum de estudio de los mejores es Wishmaster. Wishmaster es un excelente álbum de power metal sinfónico, pero bueno, la comparación de los anteriores lo ubico en esta posición. Bueno, hay muy buenos temas, empieza de forma épica con She's My Scene, The Prince Lair. Para mí los siguientes temas no, o sea, realmente creo que van desinflando un poquito el álbum, sobre todo después de Two for Tragedy, después de Wishmaster también, pero aún así es un gran disco. Y bueno, para continuar con los mejores es difícil, pero para mí estaría el álbum siguiente sería Imaginarium. Bueno, para mí es el apogeo de la segunda etapa de Nightwish. Sí, bueno, a mí personalmente nunca me gustó como ensambló Annette. A mí me encanta cómo está la banda en su totalidad en esta etapa, en este disco. Me encanta Imaginarium. Hay temas realmente diferentes como Slow, Love, Slow. Y bueno, para mí es un disco muy, muy completo. Bueno, vamos al podio y bueno, para mí es muy difícil porque para mí estos tres álbums estarían casi a la misma altura, son de los mejores, pero voy a poner en la tercera posición a Oceanborn, aunque me duela, para mí es el álbum más representativo. Comenzé a conocer a la banda, creo que nunca me cansó. de temas increíbles como Stargazers, Getsamant, bueno, y hablar de Payone and the Opera, es un disco increíble. Y para mí está a la misma altura casi el segundo que voy a nombrar, el segundo puesto, que sería Once, que para mí alcanza la máxima potencia, locura, talento, es una obra maestra a principio a fin. Es un álbum muy apocalíptico y a su vez por eso se nota demasiado esa explosión. Ni hablar de temas como Ghost Love Score, The Siren, bueno, para mí es uno de los discos que está en el apogeo de la banda. Y por último, el puesto número uno se lo voy a dar a Century Child. Con dudas, tal vez, pero Century Child para mí es un disco perfecto. Que se yo, tiene, para mí representa el sonido típico de la banda en su plenitud. Bueno, tenemos como Ever Dream, End of All Hope, Ocean Soul, Blessed Child, para mí era Nightwish en su estado puro, la mejor época. Pero bueno, es debatible, para mí los tres últimos que nombré podrían ser el mejor disco de la banda. Bueno, espero sus opiniones, pueden también sugerir una review de otra banda de este estilo y bueno, pueden suscribirse, darle like, así le dan un poquito de fuerza a este incipiente canal. Así que, bueno, gracias por escuchar y hasta luego.